Una vez fue anunciado el proyecto integral para el rescate de espacios públicos y con ello ofrecer a la juventud y a la población cancunense en general lugares de esparcimiento y desarrollo, se avanza con estas obras entre las que se encuentra el Teatro de la Ciudad y el gimnasio de Vox, destacó la alcaldesa Mara Lezama. Y es que la funcionaria refiere que en el caso del Teatro de la Ciudad, un espacio que servirá para la expresión artística ya se demolió el antiguo edificio y se esperaría concluir para el mes de diciembre de este año el proyecto. El teatro también ya va muy avanzado, tuve la oportunidad de hacer un recorrido hace unos días, ya prácticamente se demolió, la infraestructura estaba muy mal y vamos avanzando, ya se encontró, el proyecto son muy grandes y tienen la infraestructura que lleva tiempo, pero la verdad es que van muy avanzados y creo que será un lugar en donde, insisto, vamos a poder ver el talento de las y los jóvenes, pero también talento de tantos artistas cancunenses. Cancún es un crisol, tenemos talentos por todos lados y creo que por fin vamos a poder tener este recinto tan esperado, pero va muy avanzado en la medida de lo que es una obra, pero tendrá que estar terminada para el mes de diciembre. Respecto al gimnasio de Vox, dijo que ya ha tenido la oportunidad de hacer algunas visitas y hablar con los encargados y entrenadores quienes han manifestado la emoción de contar con este espacio luego de muchos años. Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos, me dio mucho gusto platicar con Eliseo y me decía Mara, tengo 28 años pidiendo un gimnasio de Vox, tenemos grandes talentos, lo dije hace un momento, Cancún, Quintana Roo, tiene grandes talentos y a veces las chavas, los chavos no tienen esa oportunidad para poder entrenar y por eso, lo digo tajantemente, no pueden desaparecer las canchas de tenis, es imposible, es nuestro semillero, es en donde los chavos tienen que ir a demostrar y a desfocar esos talentos que tienen y me da mucho gusto decirte que ahí va, están ya los cimientos, yo esta misma semana me toca hacer un recorrido una vez más, ahí trabajamos de manera conjunta, el gobierno federal nos hace lo que es el gimnasio, la infraestructura, el inmueble que es como un galerón dividido en tres piezas y nosotros nos toca el equipamiento, es trabajar de la mano y no sabes el gusto que me da porque así como hemos visto nacer tantos talentos boxísticos en Cancún, creo que esta será la oportunidad para ver nacer a muchos más y que pongan el nombre de Cancún de Quintana Roo y de México muy en alto. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión. Gracias.